¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Zoológico de Morelia. Queremos agradecer al área de promoción y a los encargados por habernos invitado a dar un recorrido y a grabar todas las atracciones que tienen para que se dé una vuelta. El día de hoy estoy con mi amigo Luis Elrometri. What's up, perezosos, y vamos a comenzar este video. Pa! 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 Ahorita está bien interesada en nosotros, porque como ven, uno de sus órganos más desarrollados es su nariz. Es una esposa en la de alguien de un gran tamaño y le permite captar cualquier aroma. Todos los que estamos acá tenemos un aroma bien característico, aunque nosotros no nos lo sintamos, ella sí lo siente como si estuviéramos muy cerca a ella. ¡Mira! ¡Mira! Pa! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.